Creo que ya tengo muchos lienzos guardados, ¿no? Está casi lleno. ¿Por qué no los escombras? ¿O no podrías venderlos? ¡Hagamos una subasta! No lo creo. No se permite vender cuadros de estudiantes. Y en especial si son tuyos, no creo que nadie los compre. Así que no valdría la pena, ¿verdad? Aunque creo que este sí se vendería.